Para el médico del cuarto El de la boca tapada Y la enfermera del quinto Que tiene hojeras moradas La de la tienda del bajo Que sale de madrugada Para llenar los estantes Y no nos falte de nada Corre rápido la tinta Por la ira provocada Pero yo creo en la gente Y la respuesta es muy clara Quiero colgar un cartel En el portal de mi casa Dedicado a esos vecinos Que llegan siempre a la chanta Quiero colgar un cartel Con letras grandes y claras Para que cuando lo mire Se te ilumine la cara Un cartel que reflejará La miración desatada La miración desatada El enemigo de ese mundo Que desinfecta la plaza Que si es mi amigo en las buenas Será mi amigo en las malas Solo pondré en el karate Die letras en dos palabras Que no pagan su trabajo Pero lo escrito mi desgracia Corre rápido la tinta Por la ira provocada Pero yo creo en la gente Y la respuesta bien clara Quiero colgar un cartel En el portal de mi casa Dedicado a esos vecinos Que llegan siempre a la chanta Quiero colgar un cartel Con letras grandes y claras Para que cuando lo mire Se te ilumine la cara Un cartel que reflejará La admiración desatada Con pet kita ¿Cuánto esperes? ¿Cabe más en laslejas? Si 29 mies Y una gente Akin De acuerdo Mensa ¿Cabe más o da Snoeprzyja? Si En el borrador zaw prótes suspensión En la Gracias por ver el video.